Si estás buscando trabajo o te pueden las ganas de aventura, hoy te enseñamos los 10 mejores países para encontrarlo. China. Si lo que quieres es irte al otro lado del mundo, nada mejor que una de las superpotencias mundiales para encontrar trabajo. La mayoría de extranjeros que trabajan en China lo hacen como profesores de inglés, pero si quieres intentar encontrar algo en tu campo, existen páginas en donde se anuncian las ofertas. Suiza. Si eres miembro de la Unión Europea, Suiza es uno de los países con menos paro y con bastantes facilidades para los trabajadores que quieren inmigrar allí. Si tienes suficiente dinero para mantenerte durante 3 meses, que sepas que puedes ir directamente al país a buscar trabajo como un ciudadano cualquiera. Noruega. Lo interesante de buscar trabajo en Noruega es, por encima de todo, el poder beneficiarte de su alto nivel de vida. Sin embargo, si no conoces el idioma, te será más difícil encontrar un trabajo. Eso sí, existen trabajos muy específicos, sobre todo en las industrias tecnológicas, en los que el idioma es el inglés. Reino Unido. Si lo que quieres es vivir la experiencia anglosajona más auténtica, merece la pena intentar trabajar en el Reino Unido. Pero antes de que te contraten, debes pasar por el Centro Nacional de Reconocimiento, para que te homologuen tus estudios. Este requisito es fundamental. A pesar de que la crisis golpeó especialmente a este país europeo, la facilidad legislativa para contratar extranjeros, los horarios flexibles, la conciliación laboral y familiar y los altos beneficios sociales, hacen de Islandia un país absolutamente genial para trabajar y formar una familia. Dinamarca. Además de ser un gran país para vivir, Dinamarca también es un gran país para trabajar, sobre todo si eres licenciado en áreas como la biotecnología, la informática o la ecotecnología. En la mayoría de estos trabajos se utiliza el inglés como lengua laboral. Nueva Zelanda. Uno de los países que mejor ha salido de la crisis global es Nueva Zelanda y su mercado de trabajo no hace más que crecer. Tanto es así que su gobierno publica regularmente las áreas que más trabajadores necesitan y que no pueden encontrar dentro del país. Estados Unidos. Para trabajar aquí tienes que tener en cuenta que necesitarás la famosa Rain Card o tarjeta verde, que deberás conseguir si quieres vivir en Estados Unidos de manera permanente. También es muy importante conocer muy bien el idioma si quieres conseguir un trabajo fuera del sector servicios. Canadá. En este país existe un sistema de selección de inmigración express para favorecer que las empresas puedan contratar empleados extranjeros. Aunque este sistema se creó sobre todo para sus vecinos americanos, está abierto a todo el mundo. Si no te importa el frío, Canadá puede ser un gran sitio para trabajar. Australia. Buenas condiciones laborales, una gran predisposición a aceptar extranjeros y todo un país por descubrir. Hacen Australia uno de los mejores sitios para buscar trabajo. Si hablas inglés, claro. Por si te lo estás pensando, uno de los trabajos que más se solicita es el de agricultor. ¿Qué? ¿Ya tienes hechas las maletas?